Dime, don Calanchoe, tengo un padecimiento y yo te voy a recomendar un vegetal, te voy a recomendar una verdura, te voy a recomendar una fruta que te pueda ayudar para tu tratamiento. Piedras en los riñones. Ojo, ¿qué es lo que está pasando dentro de estos órganos, de esta bendición que son los riñones? Entonces, ¿sabes que los riñones se encargan de limpiar tu sangre? ¿Sabes que todos esos tóxicos, toda esa mala alimentación que estás llevando tus riñones son los que salen perdiendo? Sobre todo cuando no estás consumiendo suficientemente agua, cuando consumes agua estás ayudando a limpiar tus riñones, les estás ayudando tremendamente. Y cuando hay piedras en los riñones, hay plantas, hay vegetales que te van a ayudar. En este caso es la naranja, pero ojo, no te estoy diciendo que tomes jugo de naranja. Vas a tomar una naranja, le vas a quitar toda la cáscara, todo lo naranja, y empezar a comer la naranja en gajitos. Mira, cuando te tomas tú un jugo de naranja, puedes utilizar 5 o 6 jugos de naranjas para hacerte un jugo. Yo te puedo recomendar que si te tomas una naranja al día en gajitos, no te puedes comer dos. Con una quedas saciado. Y toda esa parte blanca, todo eso de los gajitos, todas las telitas que hay entre cada uno de los gajos, cuando lo estás comiendo estás incorporando mucha fibra a tu organismo. Las naranjas te van a ayudar mucho. La manzana. La manzana hay que consumirla con todo y cáscara, porque en esa cáscara va fibra, pero también van muchos elementos, vitaminas, minerales, muchos compuestos, que le van a ayudar a tu sistema digestivo a que esté mejor. La sandía. La sandía te ayuda a limpiar tus riñones tremendamente. Claro, si la consumes en exceso, yo pienso que lo que puedes recomendar es una sandía, una rodaja de 5 centímetros, todo lo que es eso al día. Es la cantidad adecuada de tomar sandía y eso te va a ayudar a limpiar tremendamente tus vías urinarias. Riñones, vejiga, uretra y ureteres se van a limpiar tremendamente. Y una planta que se me olvidaba, dije naranjas, manzana, sandía y limón. El limón es muy importante. Cada que te tomes un vaso con agua, le vas a exprimir un limón. Ahí vas a encontrar aceites esenciales. Ya la naranja los vas a tener, pero también en el limón vas a encontrar esos aceites esenciales. También el limón te lo puedes comer a gajitos. Quizá al inicio sea medio incómodo porque no estás acostumbrado, no estás acostumbrada. Pero eso te va a ayudar a limpiar tremendamente tus riñones. Y les vas a decir adiós, esas piedritas vas a evitarlas y si existen vas a empezar a hacer que se limpien. Algo que te puedo recomendar también, en el caso de los riñones, te lo digo por, es el agua de papa. En el video siguiente te voy a explicar cómo puedes hacer el agua de papa. Oro y miel para ti y tu familia, siempre. ¡Ah!